hola buenos días mi gente bienvenidos al canal aquí saludándoles desde la tienda cbs donde voy a agarrar unos especiales que prometen quedar gratis quédense aquí porque tengo buenísimos cupones para algunas de estas promociones deseándoles lo mejor de este día y esperando que se la pasen muy bien en este día y que me acompañen a través de este vídeo bueno uno de los especiales está caliente caliente creo yo va a ponerse muy bueno este especial vamos a ver porque tenemos dos cupones de 12 dólares en la compra de dos en productos l'oreal vamos a ver qué pasa con esos cupones hay dos diferentes promociones dice compra uno recibe 10 dólares de extra más compra gasta 25 y recibe 5 dólares de extra más estos son los cupones de los que espero que se apliquen 12 dólares en la compra de dos estos cupones están en la aplicación yo les hice clic para que al momento de pagar se apliquen también tengo este otro cupón de 5 dólares para cualquier producto revitalist tengo dos cupones de igual valor dos cupones de 12 dólares en la compra de dos y también el cupón manufacturado de 3 dólares para cualquier producto l'oreal vamos a ver en qué producto se aplica para llevarnos esta promoción recuerda escanear tu producto para ver si los dos cupones se aplican para el producto que llevarás yo en este caso he escaneado dos productos y los cupones se aplican vamos a ver al momento de pagar te dejo saber al final del vídeo siguiente promoción que haré es en los productos fructis de garnier los tiene la tienda a 2 x 8 dice la promoción gasta 15 recibe 5 dólares de extra bucks voy a llevar todos productos fructis de garnier tengo cupones para estos cupones de papel más aparte tengo un cupón de 2 dólares en la compra de 2 que me está dando la tienda para cualquier producto fructis si tienes un cupón para productos de cabello lo puedes aplicar a esta compra también voy a llevar dos productos hold lens para estos también lo tiene la tienda 2 x 8 tenemos cupón de 4 dólares en la compra de 2 para el fructis de garnier tenemos este otro cupón de 4 dólares en la compra de 2 yo llevaré cuatro productos en total más aparte tengo cupones de cuatro en 18 al final del vídeo te dejo saber con qué otros productos los voy a combinar para que el ahorro sea al máximo cuatro productos de garnier para recibir 5 dólares de extra bucks y vamos por el siguiente especial el siguiente especial les en los productos femeninos de yu de cótex los tiene la tienda a 2 x 8 estos dice comprado recibe 2 dólares de extra bucks tengo un cupón como este de 4 dólares en la compra de 2 hay un cupón digital vamos a ver si hace glitch te dejo saber al final del vídeo para esta promoción de los productos persil los tiene la tienda 4 con 99 para estos dice hasta 20 recibe 5 dólares de extra bucks lo que voy a hacer es llevar cuatro productos a 4 con 99 ahí recibiré mis 5 dólares de extra bucks tengo cupones de 2 dólares para cada uno de estos productos más aparte yo tengo un cupón de 10 dólares de descuento en la compra de 70 este es un cupón de la tienda cupón de 10 en 70 lo combinaré los productos persil con los productos yu de cótex y también con los productos l'oreal para que el ahorro sea al máximo siguiente promoción sería en los productos hoy estos productos de cabello están en la tienda compra uno recibe compra uno el segundo a mitad de precio compra dos recibe 4 dólares de extra bucks algunos de estos productos están a 9 con 99 yo llevaré uno de estos para estos tengo cupones de 2 dólares en la compra de para este producto de hoy y tengo dos cupones iguales tengo otro cupón de 3 dólares en la compra de 2 y también tengo un cupón manufacturado en la aplicación de 2 dólares que es como este también tengo cupones de 4 dólares en la compra de 18 en productos de cabello lo que voy a hacer es combinarla con los productos pantene esta promoción dice gasta 20 recibe 5 dólares de extra bucks nuevos productos pantene y productos head and shoulder esto los tiene a 3 por 12 tenemos cupón digital de 3 dólares en la compra de 3 tengo este cupón de 3 dólares en la compra de 8 en productos pantene entonces voy a hacer una gran compra voy a incluir todos los productos de cabello tengo dos cupones de 4 en 18 voy a incluir los que dan shoulder también para estos estos son los cupones de 4 en 18 y este es el cupón de los productos que dan shoulder recuerda que yo para estas promociones que voy a hacer de productos de cabello tengo todos diferentes cupones de 4 en 18 tengo el cupón de la tienda también de 3 dólares en la compra de 8 en pantene son todos esos son cupones de la tienda más los que tengo digitales vamos a ver cómo funciona esta promoción te dejo saber al final del vídeo esto promete quedar gratis y bueno vámonos a la caja registradora te dejo saber al final del vídeo tal mi gente buenos días buenos días esperando que se encuentren muy bien en este día mi nombre es esmeralda para las personas que no me conocen y bueno aquí les traigo las compras que he realizado en la tienda si 10 compras con cupones rolando extra bucks unas compras que no salen gratis gratis esta semana hay buenos productos hay buenos cupones esperando que ustedes también tengan los cupones al igual que yo y puedan realizar estas ofertas buenísimas estas ofertas recuerda me apoyas dándome un like en los vídeos eso me motiva y me ayuda al canal por favor si te gusta el contenido de este canal no olvides ponerle like al vídeo ok hice varios especiales varias ofertas algunos cupones digitales la mayoría algunos que otros con cupones de papel vamos a basarnos en los productos de cabello cada una de las ofertas me encantaron cada una ahorita ustedes me van a decir cuál es la que más les gusta ok entonces hice la promoción de pantene a ver vamos a mover tantito aquí hice la promoción de pantene con head and shoulder ok la promoción de pantene con head and shoulder dice gasta 20 recibe 5 dólares de extra bucks están incluyendo también los champú herbal es en ok yo tenía cupón digital o también tú puedes tener cupón digital de 3 dólares en la compra de 3 productos pantene esos son los de 12 onzas y también tenía cupón digital para los productos head and shoulder también de 12.8 onzas 3 por 12 2 por 12 serían 24 dólares la promoción sólo requiere que compres 20 en productos participantes para recibir 5 dólares de extra bucks que vamos a hacer aquí tenemos cupón digital de 3 dólares más aparte si tienes el cupón del librito de png del mes de abril si tienes un cupón de 3 dólares en la compra de 2 para head and shoulder que sería como este y si tienes un cupón de 3 dólares en la compra de 3 en pantene que vino en el mismo librito de png yo no lo tengo lo usé el día de hoy pero búsquenlo en librito de png ok si tienen cupón aunque aunque ya está vencido déjenme les explico aunque ya está vencido en algunas tiendas lo recibe en la caja de sell check out ok en las cajas registradoras donde pagas tú solita ahí puedes hacer tu compra no hay ningún problema algunas tiendas lo reciben días después de expirado este es el caso de los productos pantene y head and shoulder ok entonces qué hice presenté dos cupones de papel uno para head and shoulder y otro para pantene tenía los cupones de la aplicación tenía yo un cupón de 3 dólares en la compra de 8 en head and shoulder cupón de la tienda yo tenía un cupón de la tienda en 3 en 8 entonces se aplica muy bien a esto qué pasó aquí que los cupones hicieron glitch los cupones digitales presente los de papel se hizo glitch entonces tengo todo ese ahorro entonces si tú tienes así como yo el de 3 es 8 en patene te tocará pagar 9 dólares 9 dólares y recibirás 5 dólares de extra bucks ahí está bien el ahorro serían 4 dólares te quedarían 4 dólares por esos 5 productos después del extra bucks ok pero si tienes como yo cupones de más valor te digo cómo hacerla en más ahorro para que esto se salga gratis entonces esa es la promoción de pantene yo tenía buenísimos cupones para este producto me gustan estos productos este champú es bueno 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 de bueno el logique para este tenía la promoción dice comprado recibe 4 dólares de extra bucks más aparte yo tenía cupones para este es cupones de la aplicación de 3 dólares en la compra de 2 en cualquier producto hoy y tenía cupón dos cupones de 2 dólares para estos productos tenía el cupón de la aplicación manufacturado de 2 dólares en la compra de 2 total en cupones en la aplicación tenía 2 4 6 9 dólares en cupones para estos productos uno lo traje a 9 dólares con 99 que sería este este le gusta a mi hijo y este lo traje a 4 dólares con 50 porque la tienda dice compra uno llévate el segundo a mitad de precio este es para rizos y bueno quise tratarlo creo que no lo he tratado en rizos entonces yo tenía esos cupones total a pagar después de esos cupones 5 con 49 porque tenía esos valiosos cupones 5 con 49 un valor de 14 bajándolo a 5 con 49 recibirás 4 dólares de extra bucks por hacer esta promoción ahí ya está bien estos dos productos te quedarían a 1 con 49 pero a mí me salieron gratis porque tenía cupón de 4 en 18 en productos de cabello entonces hice una compra junto con este junto con este y adicione otro producto más ok otro producto más adicione los productos fructis de garnier estos los tiene la tienda a 2 por 8 cuando compras 15 en productos garnier te van a dar 5 dólares de extra bucks entonces lo que hice es agregar estos dos para este tenía cupón de 3 dólares en la compra de dos y también agregué los haul blends de garnier también están a 2 por 8 entran en la misma promoción ahí serían 16 dólares en productos yo recibiré mis 5 dólares de extra bucks por esa promoción tenía cupón de 4 dólares y cupón de 3 dólares más aparte en la aplicación de cbs hay un cupón de 2 dólares en la compra de dos productos garnier también está un cupón para producto garnier un cupón de un dólar se hizo glitch se hizo glitch ese cupón entonces esa comprita me salió a pagar después de esos cupones que yo tenía de 16 me tocó pagar me tocaría pagar 6 dólares si sólo tuvieras estos cupones como yo dos cupones de papel recuerden y recibirás 5 dólares de extra bucks quedándote esta compra a un dólar por cuatro productos pero a mí no me quedó a eso porque yo tenía dos cupones escuchen bien dos cupones de 4 en 18 y tenía el cupón de 3 8 en pantene lo que hice yo es agregar todos los productos de champú todos los que ven ahí todos esos los agregué en una sola transacción entonces vamos aquí vamos aquí ok entonces yo lo hice todo junto serían 24 de los head and shoulder 16 de los fructis de garnier 14 con 49 de los OG total en productos 54 con 49 todo eso en productos de cabello tenía ya les dije dos cupones de 4 en 18 4 en 18 y 3 en 8 ok entonces como aquí ya estoy rebasando los 4 en 18 serían 36 más 8 sería alrededor de 44 dólares que tenía yo que gastar para que mis cupones se aplicaran ok me siguen ok entonces ya tenía cupones de la tienda este recuerda que son cupones de la tienda 4 en 18 4 en 18 3 en 8 en pantene luego yo tenía los cupones ya mencionados para cada promoción aquí ya los reduje 12 para los pantene head and shoulder que se me aplicaron a 10 para los garnier y 9 dólares para los y total después de cupones total a pagar 12 con 49 12 con 49 y yo recibo la por las promociones 5 dólares por las pantene 5 dólares por los fructis y 4 dólares por el OG quedándome esta compra gratis y me encantan estas compras aquí no les gustan estas compritas y lo mejor de todo que la mayoría de cupones están en la aplicación la mayoría bueno alguno que otros y presente de papel les enseño el recibo de mi compra aquí me fallo tantito y bueno aquí iba a rolar 5 dólares extra bucks perdí aquí extra bucks aquí calculé un poquito mal pero perdí extra bucks ok ahí está mi compra de puros productos de cabello pum 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 ahí están todos los productos ya mencionados ahí están todos los cupones aplicados ahí está haciendo glitch mis dos cupones de 4 en 18 mi cupón de 3 en 8 todo 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 mire qué bonito role 10 dólar de extra bucks y creo que el otro extra bucks era de 3 o 4 dólar perdí hay un poquito dinero pero es ok solo pagué el impuesto por esta compra 3 dólar con 11 por el impuesto de la compra de los productos de cabello y yo aquí recibo aquí en esta compra mis 5 mis otros 5 y mis otros 4 que les parece les gusto les gusto espérense a la otra viene la otra si les gustó esta les va a encantar la otra no olviden ponerme el like al vídeo recuerden que eso me motiva para seguir haciendo este tiempecito para hacer mis vídeos ok entonces se los aprecio de antemano vámonos de este lado esto también les va a encantar oh my god esto está hermoso esto está bello y estoy emocionada muy emocionada por esta compra persil váyanse corriendo porque esto se acaba pronto si tienen los cupones de papel está la promoción de persil gasta 20 recibe 5 dólares de extra bucks si necesitas detergente los tiene la tienda a 4 con 99 ya sea el líquido de 40 onzas o ya sea el de capsulita de 16 discos ok 4 con 99 por 4 serían 19 96 le descontamos los 4 cupones de papel serían 8 dólares 4 cupones de 28 total a pagar 11 con 96 y yo recibo mis 5 dólares de extra más quedándote esta compra 6 96 ahora si tienes un cupón de la tienda de 4 en 40 de 10 en 70 de cualquier cantidad que tengas que gastar en la tienda aplícalo a esta compra y te va a salir mucho menor esta cantidad yo tenía un 10 en 70 tenía un 10 en 70 y que hice hacer esa compra de persil junto con esta promoción de los yu de cótex esa promoción dice comprador recibe 2 dólares de extra bucks dan a 2 por 8 cupón de papel de 4 en 2 cupón digital se hizo glitch otro otro glitch cupón digital de un dólar para los productos cótex quedándote a pagar 3 dólares y tú recibes 2 dólares de extra bucks quedándote esta compra por un dólar recuerda yo usé el cupón de 10 en 70 esto por seguro me salió gratis 10 en 70 en esta compra de persil con los yu de cótex ok luego de ahí esta es la favorita creo yo ay 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 si no se ponen bellas es porque no quieren si no se ponen bellas la tienda les está diciendo aquí está la promoción para ponerse bellas estos productos son buenísimos este creo que es un suero y este no lo he probado pero este me encanta aquí queda la piel suavecita rosadita rica bonita bella ok hay dos diferentes promociones cuidado ahí con el producto que agarres dice gas compra uno recibe 10 dólares de extra bucks ok chequen los productos que están participando compra uno recibe 10 dólares de extra bucks este lo tiene la tienda 31 déjeme che con mis apuntes aquí los tengo ok este me salió 31 con 49 y luego de ahí dice la otra promoción otros productos participantes dice gasta 25 y recibe 5 dólares de extra más que vamos a hacer si tienen los cupones si tienen los cupones como yo a vas a agarrar los dos los dos te va a convenir esta oferta te va a convenir entonces este lo tiene la tienda 26 con 99 y participa para la promoción de recibe 5 dólares de extra bucks y este recibes 10 total en esos dos productos 58 con 49 madre de dios mucho dinero para gastar pero como estamos en cv es y ya sabes que tienes cupones checa tus cupones porque están buenos 58 con 49 hay dos cupones hay dos cupones de 12 dólares de descuento en la compra de dos 12 dólares de descuento en la compra de dos productos l'oreal ok ahí están los dos cupones se están aplicando no sé si es glitch no sé qué pasa pero yo lo voy a llamar glitch dos cupones de 12 dólares en la compra de dos para productos l'oreal escanean su producto para ver si el cupón se activa con con el el cupón se activa con el producto que van a llevar ok en para asegurarse los dos cupones a estos cuando yo los escaneaba se aparecían los dos cupones ok luego de ahí tenía cupón de cinco dólares para productos revital y tenía otro cupón de cinco dólares luego también tenía un cupón de tres dólares para cualquier producto l'oreal todo eso se aplicó todo eso se aplicó mi cantidad de 58 con 49 y no le bajó a 21 con 48 a pagar esa fue mi cantidad a pagar 21 con 48 si hubiera tenido un cupón más imprimible parece que en la página cupones está un estaba un cupón de tres yo no lo imprimí entonces si ustedes lo tienen lo pueden aplicar para el segundo producto ok pero aún así me salió bien 21 con 48 y yo recibiré 10 y recibiré 5 pero recuerda que a mí me salió menos de 21 con 48 porque yo tenía el cupón de 10 en 70 incluir los productos l'oreal producto persil y el producto cótex en este en ese paquete ok entonces ahí está mi compra persil persil los de cótex los l'oreal todo eso junto les enseño mi recibo y bueno aquí está el recibo miren qué bonita compra también me salió no pensaba ir el día de hoy así 10 pero los cupones estaban buenísimos y no quería dejarlos perder ok entonces ahí pueden ver el producto y de cótex el producto persil pum 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 los productos l'oreal y ahí pueden ver cada uno de los cupones y miren qué hermoso se ven esos cupones de 12 en 2 12 en 2 el de 10 en 70 los cupones de revitaliz cupones de la tienda aquí role en 10 15 15 dólares en extra bucks role 15 dólares en extra bucks no tenía más para rolar quedándome a pagar 10 con 73 que les parece todo eso todo eso solo por 10 dólares con 73 me llevo detergente me pongo mi crema para ponerme más bella y me llevo mis productos femeninos por 10 con 73 yo recibo por esta compra yo recibo mis 2 dólares de extra bucks por los potex mis 5 dólares de los persil mis 10 por la l'oreal revitalic y mis otros 5 por la otra promoción de l'oreal les gustó ya le pusieron like gracias 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 y bueno eso es todo lo que tengo por el día de hoy esperando que les haya servido de algo esperando que les haya gustado que me hayan apoyado que se han divertido y bueno deseándoles a todos un bonito día que se la pasen feliz en compañía de su familia tranquilitos deseándole lo mejor bendiciones buena vibra me despido que tengan bonito día buen inicio de semana papay hasta la próxima mamá